Makoto quiere no quedar. Futaba quiere quedar y subir de nivel y mientras tanto seguimos teniendo pocas estadísticas, así que eso. Podemos Futaba o podemos ver si subimos, podemos ver alguna de las películas nuevas que no me acuerdo que me subían, por ejemplo, o Futaba y ya está, que sube, así que seguramente va a ser Futaba y ya está. Oye sigue, de verdad que no está apareciendo últimamente Yusuke para subir de nivel y tal, estaría bien porque no tiene tanto nivel Yusuke como para que no quede mucho, ¿verdad? Todavía quedan unos cuantos niveles con él. Hemos hecho todo lo que podíamos, ahora a esperar. ¿Estás libre hoy? Pues fíjate que sí. Quedemos. Solo me queda una cosa en la lista de promesas, ¿ya? Estar bien sin ti a mi alrededor. Pero antes de eso hay algo que quiero enseñarte, anime. Ven a mi habitación, eso es todo lo contrario de estar sin mí a tu alrededor. Bueno, en cierta forma... Esta es una de las listas de promesas que hice con mi mamá. ¿Ves? Todo aquí está marcado como que está hecho. Pero eso es... un poco mentira. Había una promesa en la que mentí sobre haber hecho, una promesa que nunca acabé terminando. Era llevarme bien con Kana-chan. ¿Quién es Kana-chan? Todo esto empezó cuando estaba en la escuela elemental, en el colegio. Solía meterse conmigo bastante por lo rara que era. Los otros críos nunca... siempre me acusaban de hacer trampas porque sacaba notas perfectas, 10 en todos mis... exámenes. Entonces, una vez... Entonces, una vez... Entonces, una vez... entregué un... un examen sin nada escrito. Pero la escuela acabó gritándole a mi mamá, a mi madre. Pero está diciendo mamá, pero se me hace raro decir... Y eso que... técnicamente madre es un término ofensivo en español, en otros... No, en México decir madre está mal visto, ¿verdad? Tiene connotaciones negativas. Pero es que no me sale natural decir mamá todo el rato. Como está diciendo ella aquí. Mi vida en la escuela era horrible. Algunas veces durante las... pausas... Durante los recreos, sí, eso supongo. Me encerraba en el baño y lloraba. No tenía ni un solo amigo, siempre estaba sola. Pero entonces una chica llamada Kana... Fue transferida a mi escuela. Estaba ausente un montón al principio cuando... Y entonces cuando estaba allí los otros... Niños se metían con ella, como le mecían a mí. Pero un día dijo, me dijo algo. Buenos días. Empezó... A decirlo todos los días a partir de entonces. Sí, es una cosa que hace la gente normal. Utaba. Lo cual para ti puede que sea algo raro. ¿Estabas feliz? Eso ha tenido que ser sorprendente. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste? Eso ha tenido que ser... ¿Y cómo reaccionaste tú? Bueno... Le metí la cabeza en el baño, lo normal. ¿Qué coño hiciste? Y tiré de la cadena. Pero sonista, la ignoré completamente las primeras veces. Pensaba... Que los que se metían conmigo le habían hecho hacer eso. Pero... Sin falta, todos los días... Venía hacia mí y me decía que buenos días. Entonces, eventualmente, empecé a decirlo... A responderle que buenos días, efectivamente. Sentía como si mi corazón se fuera a derrumbar en un millón de piezas, pero... No es... Pero aparentemente me lo estaba diciendo todos los días porque pensaba que podíamos ser amigas. Era la primera persona a la que no le importaba lo rara que era. Estaba tan feliz por... Hacer una amiga que se lo dije a mi mamá. Pero... Entonces es cuando... Añadí... Algo a mi lista de promesas. Llevarme bien con Kana-chan. Y no lo cumpliste por... Pero no lo pude hacer. Un día particularmente... Con... Un viento particularmente fuerte... A Kana-chan se le cayó su diario y las páginas salieron volando por todas partes. Realmente no quería mirar, pero acabé viendo todo lo que había escrito. Y una vez que... Y... Una vez que vi una cosa que no pude olvidar. Era todo tan horrible. Escribió sobre cómo sus padres... La pegaban... Y cómo hacían que... Y cómo le tomaban fotos en ropas extrañas. No hay nadie normal. No podía haber nadie normal. El día de que Kana-chan estaba yendo de historias como esas. Y eso lo conseguiste ver de un solo vistazo. Entonces cuando le pregunté sobre ello se puso muy a la defensiva. Me sentí... Terrible, pero... Ella se puso a gritarme por haberlo leído. No sabía lo que iba a pasar ni lo que iba a haber. ¿Te disculpaste ante ella? O a mí me parece que fue culpa suya. Todos locos. Tampoco podías haber sabido que iba a haber eso. Te disculpaste ante ella o... Creo que fue culpa suya. De alguna forma. Que le pegaran y le saquen fotos raras. El 2 y el 3 de alguna forma. Como tampoco podías haber sabido. O podías haber imaginado que iba a haber algo así. Si te disculpaste ante ella o... Culpa suya. Al azar. Porque no... Está respondiendo la gente. ¿Cuánto tiempo hay de retardo? Porque hay un impacto entre el 2 y el 3. Cierro los ojos y al azar. Ok. A mí me parece que fue culpa suya. No. No ha sido tarde. De verdad que no podemos estropear ningún enlace social en este juego. Es una lástima. No, Kanachan no le puso... No le... Pudo decir a nadie sobre estas cosas. Escribirlo era la única forma de... Sacárselo del organismo, vamos. De quitárselo de encima. Por eso es cuando empezó a cabrearse conmigo y yo me quedé congelada, paralizada. Y entonces salí corriendo. Corrí, corrí. Quería... Que me dejara de gritarme. Quería volver a cómo eran las cosas antes. Kanachan acabó tras... Acabó... Hay mucho delay en el live stream, no sé muy bien por qué, pero bueno. Chan... Kanachan... Acabó... Trasladándose... Muy poco tiempo después de eso. No hemos hablado desde entonces. Así que mentí a mi madre. Aunque... Kanachan se fue... Le diría que éramos... Las mejores amigas. Todos los meses... Escribiría esa promesa en mi lista... Y todas las meses mentiría sobre ello. Ojalá pudiera disculparme con Kanachan de alguna forma. Realmente quiero decir que... Lo siento. Lo siento por no ayudarla. Aunque... Estaba pasando por cosas peores de las que yo estaba pasando. Lo siento por leer su diario. Lo siento por huir. Odio ser tan cobarde. Pero creo que... Podría... Ser capaz de enfrentarme a mis temores. Ahora que... Soy una ladrona fantasma que cumple sus promesas. Tú eres hacker y puedes buscar información sobre la gente. Llevarme bien con Kanachan. Voy a hacerlo de... De veras esta vez. ¡Oh! No pretendía decirte eso. Ni siquiera lo sabe Sojiro. Esto es tan vergonzoso. Tendrás que ayudármelo. ¿Entiendes? Tú eres la que puedes buscar información más rápido que nadie. ¡Entendido! Alguien está mandona hoy. Si buscas Kanachan por internet seguro que aparece. Kanachan tiene nombre de mascota. Las cosas como son. Seguro que es la mascota de algún distrito en Japón que tiene 100.000. Oye, si me quieres dar misiones para cambiar el corazón de Karachan o de los padres... Ponte al día que nos vamos pronto a Ementos. Entendido todo, sí. Esta es la que sí que elegimos la opción buena. Vale, da igual. Esta es otra parte de nuestro trato. Parece que Futaba empieza a depender de mí. En mí. Apoyo Moral. Bueno, activo. Soporte activo. Apoyo Moral. Ahora... Puede cargar o recuperar SP. No entiendo lo que quiere decir con cargar, pero... Ah, cargar es otra cosa. Cargar creo que me da más ataque. Pero nos pueden recuperar SP y eso es bueno. Eso siempre es lo más útil. Bueno, me voy a poner ello ahora mismo. Es hora de buscar... ¿Dónde está Kanachan? Oh, y lo siento si no he sido muy hospitalaria hoy. Tendrás que esperar para la próxima vez. Oye, ¿no me dieron una...? Tengo que colocar una figura en mi cuarto todavía. Bueno, ahora de hacer como un leopardo y salir corriendo a la habitación. Lo que tú digas. Sojiro, yo quedaría contigo, pero hago tu misión enseguida. Estamos en ello. Estás libre hoy. Por cierto, vamos a hacer un día más. Yo creo. Y lo dejamos. Si no se congela la consola más. Eso siempre está guay. Reportera. Pitonisa. Sojiro. Todavía no podemos, pero pronto. Esta vez sí que pronto podremos. O no sé. Nadie más. ¿No está la de la Jerez? No. La máquina con el gancho la miramos y no la han cambiado todavía. O sea que además por la noche no puedo ir. La máquina no la han cambiado aún. Hace dos días. No creo que la hayan cambiado justo hoy. Sojiro no puede quedar. Pitonisa. Pitonisa y reportera. Creo que son mis únicas opciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con Mishima de entre todas las personas que no quiere quedar? Pero antes de eso, también podríamos hacer crucigramas. Me dieron una figura nueva que poner, ¿verdad? Figura de héroe. Clase de héroe es ese. No es Neo Federman. No lo comprendo. De aquí a vara. ¿Quieres seguir decorando o no? Reportera o pitonisa. Creo que he visto más pitonisas. Pues pitonisa. Vamos, que hace mucho que no quedamos con ella. Y no sé por qué salgo por la puerta pudiéndote transportarme, pero es manía. Chihaya. Vamos para allá. Y las películas las cambiaron. También podríamos ver pinículas alguna vez. ¿Y qué ha pasado con el político? La gente está no queriendo quedar. Y eso me molesta. No, tenía curiosidad sobre ti, así que te leí la fortuna. Lo intenté muchas veces, pero la carta de la... Empresla, sí. Seguía apareciendo. ¿Quién es Empres en este juego? La última vez... De la dama, vamos. La última vez... Sentí que tenías problemas con las mujeres, pero siento algo distinto ahora. De todas formas, ten cuidado. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Quiero comprobar cuál es mi enlace social del Empres, por curiosidad. Pero luego, seguro que no se me olvida. Enlace social. Por favor. Siéntate y no va a subir de nivel todavía, pero bueno. ¿Empres es Makoto? No, ¿es Priester Makoto? ¿Quién es Empres? ¿Ella es Empres? No, ella es fortuna, ¿verdad? Chihaya parece mística. Se le seguía el juego con las lecturas hasta que estuvo satisfecha. No, creo que mi vínculo vaya a mejorar todavía, vaya. Empres es Oya. ¿Empres es la reportera? ¿Qué estás viendo tú con la reportera? No, en serio, voy a comprobar el enlace social. Ella es la fortuna, ya, eso ya lo sabía. Por lo de leer las cartas, tiene sentido. Haru es Empres. Ah, curioso. ¿Tendrá su enlace disponible ya o cuándo piensa tener su enlace disponible a todo esto? Porque creo que dentro de un par de días no va a estar el horno para muchos bollos. Si los azones fantasma lo están haciendo, no creo que sea un problema. ¿En serio, quiénes son? Si me encontrara con ellos, sería amor a primera vista. ¿A qué están esperando? Venga, apresurados de hacerlo de una vez. Si está hecho ya, pero es que el juego hay que esperar un número arbitrario de días siempre. Los héroes tienen la obligación de rescatar a los débiles. Lo que tú digas. Ese tiempo de carga distinto no sé por qué ha sido. Suele haber algún evento cuando ocurre eso. Pero no, no ha habido ningún evento. No deberías decirles lo que te dijo Mishima. Mishima dice muchas cosas y la mayoría son tonterías. Así que no decimos nada de Mishima. Pero guardamos. La reportera es el demonio. Sí, eso es cierto. Supongo que lo de Haru tiene que ocurrir en alguna escena de vídeo. Para que me avisen. Oye, enlace social. Yusuke quiere quedar increíblemente. Y de hecho es el único que quiere quedar. Eso no es tan increíble. Llevamos con Yusuke, estudiamos. Vamos a tirarle piedras a los pájaros al parque, como ya dije. Porque vamos a rezar por ahí. No hay muchas opciones. Mishima estará por las noches, pero no está últimamente. Vamos a... Vamos a ver a este, ¿no? Vamos a ver a Yusuke. Refrescos están comprados. No ha cambiado de semana, ¿verdad? Estamos a viernes. Estáis locos todos. Están comprados. Lo que tenemos que hacer es esperar. Qué inquietante todo. Tal vez deberíamos observar a la gente de forma inquietante también. ¿Necesitas algo? He venido a verte. Tienes que tener muchísimo tiempo libre. Bla, bla, bla. O sea, ¿recuerdas al director Kawanabe? Vale, no. Pensaba que ibas a hablar... Me había emocionado. Pensaba que ibas a hablar de nuestro director, el cabeza de huevo. Pero tú no vienes a mi instituto. ¿Recuerdas al director Kawanabe de la Fundación de Apoyo al Arte Japonés? Ahora que lo dices, sí. El tío que te está espiando muy descaradamente. El hombre que me ofreció su apoyo en la casa de Madarame. Sí, sí, sí. Me acuerdo del tío de las gafas, pelo gris. No muchas más cosas que le definan. Me gustaría tu ayuda con él. ¿Tienes algo de tiempo libre? Pues sí. Vamos a hacer tratos. Vamos. Soy tu agente. Por cierto, 20% de los beneficios me los llevo. Que conste. Cualquier contrato que firmes, nos llevamos comisión. Vamos a empezar a hablar ya de nuestras condiciones. Porque te estoy haciendo una representación legal con todas las de la ley. Realmente eres amable. De amable, nada. 20%, 25% nada más que por esa frase. Encuentro bastante sospechoso que quiera ofrecerme dinero. Que quiera ofrecer dinero a un simple estudiante de instituto como yo. Estoy agradecido por su oferta, pero no estoy seguro de qué hacer. Intenta llamarle. Deberías encontrarte con él. Cara a cara siempre es mejor todo. Las cosas como son por teléfono. No se puede llegar a ningún trato. Cara a cara. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a parecer principiantes y no puede ser. Por supuesto. Debo agarrarme a cualquier tipo de esperanza que pueda encontrar en este mundo. Si no le digas que estás... Primera lección, Yusuke. No le digas que estás desesperado. Cuando empieces a negociar con él. Porque entonces estás en una posición de debilidad. Muy bien, le llamaré. Dice que está dispuesto a encontrarse con nosotros en este mismo instante. Ok, ahora. Eso puede significar que él está desesperado. Negocia mejor tus porcentajes. Tus... Lo que te vas a llevar. Apreciaría si pudieras unirte a mí, anime. Tu presencia podría ayudar a... A aliviarme. Y... Mi desconfort social. Y también... Ignorar o aliviar la tentación del dinero. No, no, no. El dinero cuanto más mejor. Nos hace falta. Tenemos poco. Aparte, tu compostura me permitirá... Ver si realmente está intentando estafarme. Kawanabe, como se llame. San está intentando... Está... Nos está esperando en el bar de Susi. Ya le he dicho que vas a venir. Así que vamos. Gracias por tomar las decisiones por mí. Ha hecho dos lagazos seguidos en la pantalla. Ya lo está haciendo de vez en cuando. Ya ni lo comento. Pero es evidente que le están pasando cosas raras. Pero esos lagazos a lo mejor pueden ser el HDMI. Que está mal conectado. Porque es cosa de la imagen. Y cuando se para no hacen nada. La imagen simplemente se para. A lo mejor son dos errores distintos sin relación. Venga, te he pedido una porción... Y lo he vuelto a hacer. Te he pedido una porción también. Por favor, come libremente. A eso vamos. Antes de eso hay algo que me gustaría preguntar. ¿Quién eres tú? Ha, una pregunta interesante. Mi trabajo conlleva el... El... La manutención... No es exactamente de la galería. Pero mis hobbies son diversos. El encargado de la galería. Pero mis hobbies son diversos. La fundación es uno de esos hobbies. Hablando en términos generales. Somos responsa... Somos. Curioso, utiliza el plural. Responsables de... La búsqueda de... Y en la... Nutrición. La evolución de los... Jovenes talentos en el arte. Involucrados en el mundo del arte. Ofrecemos... Mierda. ¿Cómo es la palabra? Se me ha olvidado. Becas. Programas de estudio en el extranjero. Y también... Conectamos a los jóvenes artistas con los clientes. En algún momento incluso Madarame participó en nuestra organización. Sensei, ¿quiero decir Madarame? Por supuesto. Una gran cantidad... De gente. Se benefició... De... Cuando estuvo trabajando con nosotros. No éramos... Perdón. Éramos. Conscientes. De los oscuros rumores sobre él. Pero... Nunca... Pudimos ver... Su confesión. Nunca pudimos anticipar... Su... Que fuera a confesar. Supongo que lo más probable es que nos estuviera engañando. Nos estuviera... Engañando todo el tiempo. Madarame. Y pensar que alguna vez... Hubo un momento en el que... Dependí de sus enseñanzas. Y le llamé a mi mentor. Todo esto... Por culpa suya. Es su culpa de que ya no pueda ver los... Cuadros... Como un... Con un corazón puro. Perdón. Ah. En el pasado... Simplemente el deseo de pintar me llevaba a buscar la belleza. Pero ahora me encuentro constantemente... Pero ahora me encuentro constantemente... Cargado o retrasado por... El... Por la búsqueda de premios y en la... Y los alogios de los otros... De otra gente, vamos. Una... El protagonista está mirando al sushi con ganas de comer... Pero está diciendo... No ha empezado el otro. Falta de respeto empezar. Y no está prestando atención ninguna. Una fea... Digamos que una fea obsesión se ha agarrado a... Mi trabajo. Ya no puedo ver el... La pintura como solía. ¿Qué es lo que es? Mi arte está manchado. Ya veo. Sin embargo sería... Sería desperdiciar... El dejar que tu talento se seque, se fume. Se pierda. Nuestra fundación... Te apoyaría. Eh... Nuestra fundación te apoyaría. No solamente... Un... Estudiante... Un antiguo estudiante del infame Madarame. Pero alguien con ese aspecto. Definitivamente hay... Mercado para ti. Venderemos... Tu trabajo. Te venderemos como el trágico y atractivo artista. Es un gran nombre. ¿A qué te refieres? ¿Atractivo? Otro que lo quiere utilizar básicamente... Pero es una fundación... Que yo qué sé. Pero aún así, vamos. Están hablando... De mercado, mercado y clientes. No es mucho... Amor al arte. Que se diga. ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho él. Yo me pregunto la misma cosa. Exactamente lo que suena. Hacer que... Habiendo perdido tus ideas... Habiendo sido tus ideas robadas por Madarame. Habiendo perdido el sitio de donde vives. Hambriento. Por comida. Aunque no ha probado bocado todavía. Ese aire inestable... Que tienes... Te convierte... En la perfecta tragedia. Una historia como la tuya vendería incluso a aquellos que no entienden el arte. Y ahí reside el problema. Una historia. Si no tienes una en el mundo... En el clima moderno... Nadie ni siquiera mencionaría tu nombre. Todos tienen que tener alguna historia detrás. No te preocupes. Nos encargaremos de los detalles. Pero a cambio tienes que vender... Tu arte a través de mi galería. Nos llevaremos un impuesto de mediación. Pero... A ti se te otorgaría una... Unos beneficios... Constantes. Y una buena cantidad de clientes también. No te burles de mí. Tragedia, aspecto, historia... Eso no tiene nada que ver con arte. Esos tres adjetivos... Tienen que ver bastante con arte. No de la forma, pero sí. Al final todo esto se trata solamente del dinero. Lo que... Mancha el nombre de la pura belleza. Qué inmaduro. Disculpa. Parece que no se ha perdido nada después de todo. No estás... Mirando a la realidad de forma objetiva. Es... Los beneficios realmente tan horribles. Y aparte de eso... ¿Cuánto tiempo podrás continuar... Persiguiendo esas ilusiones tuyas? Pureza. Arte. Cállate la boca. Rechazo... La oferta. No nos vamos locos. ¿Cuánto porcentaje estamos hablando? ¿Cuánta cantidad de clientes? ¿De cuánto dinero? ¿Y cuánto porcentaje me llevo yo? Bueno... Pensaba que tú, dentro de toda la gente... Tendrías... La... Tendrías la determinación de utilizar el arte para poder vivir. Tengo esa determinación. Sin embargo, también creo que... Una vida así solamente... Podrá venir... A través de un... Juicio apropiado. Después de poder medir todas las cosas. Bueno, sí. En ese caso, tengo una oportunidad para ti. Mi fundación pronto va... Va... A... Alojar, va a organizar una competición para artistas jóvenes de toda la nación. El precio será nuestro apoyo. Le... Traeremos clientes de todo Japón... Para ver... Para descubrir al nuevo gran talento. Esto será... Una... Enorme presión para ti si decidieras entrar. O tal vez tienes miedo. ¿Qué acabas de decir? Me pregunto si tienes lo que hay que tener. Tal cual. Para soportar... Un juicio... De los... De tus habilidades de esa magnitud. Estoy esperando a descubrirlo. Ahora parece que no vale de nada seguir discutiendo. Puedes hacer que envíen la factura a mi oficina. Ese bastardo avaricioso. Ese bastardo avaricioso. Oye, el ramen... O sea, el ramen no, perdón. El sushi ha sido gratis. Vamos a comérnoslo, ¿no? Que está ahí... Se va a poner malo. ¿Por qué es que todos los artistas hablan sobre el dinero, dinero, dinero? Es que el auténtico sentido del arte se ha perdido. La verdad está dentro tuyo. No sabemos qué ha ocurrido, así que vamos a inventarnos alguna tontería cliché. O el dinero es importante. La verdad está en tu interior. Y es lo mismo que le hemos dicho a la profesora y parece que... ¡Funcionó! Que no ha funcionado para nada, pero bueno. Oye, no te metas con el dinero. El dinero no te ha hecho nada. Importante. Es inútil. No nos volvamos locos. Todo el dinero debería desaparecer de la faz de la tierra. Yosuke está delirando. Solamente sirve para destrozar la belleza. Aquellos... Con sensibilidad artística... Nunca alabarían a esa... Porquería. Ya digo. Te estás pasando. Me estoy empezando a ofender. Sin embargo... Me moriría de hambre sin dinero. Ahí estamos. La pasión solamente puede llenar mi corazón, pero no puede llenar mi estómago. Eso sería problemático. Efectivamente, problemático es hablando de que tenemos el sushi aquí todavía. Aún así estoy bastante contento de que hayas decidido acompañarme aquí. Puede que haya tenido que morderme la lengua si... Vale, puede que me hubiera arrancado la lengua de un mordisco de la furia si solamente hubiera estado yo. En otras palabras... Eres... Mi fuerza. Eres una fuerza relajante. En mi vida. No hemos hecho ni dicho nada durante todo ese intercambio. Creo que mi vínculo ha mejorado. Seguimos sin aportar gran cosa, pero bueno. Me gustaría más decisiones que realmente hicieran que pudieras fastidiar los enlaces sociales. Que pudieras intervenir en cosas que realmente importan. No que... Oh, has estado aquí así que ahora todo ha ido bien. ¿Qué? No... Vale. Maestro de la duplicación. Permite que Yusuke utilice cartas para duplicar habilidades de rango alto y nunca jamás le he pedido que me dibuje ninguna. Así que... No he usado cartas en todo este juego todavía. Ni si se lo llegaré a hacer. No me hace mucha falta. Voy a base de fusiones. Con eso me las apaño. Tampoco... No sé qué cartas tengo. No las he mirado. Participar en la exhibición de Gawa Nabe. Si ese es su verdadero nombre. Voy a demostrar mi habilidad y demostrarle que está equivocado. Venga, vámonos a casa. En realidad deberíamos correr primero, ¿ves? Así, así sí. El sushi no ha hecho nada malo después de todo. Ahora vámonos... Pa' casa. Claro, si no quiero el dinero que nos lo deje a nosotros y nosotros se lo administramos. Como estamos haciendo ya con el equipo. Nos lo hemos gastado todo en qué. En Kawakami. Y en comprar cosas de Tanaka. Eso no es una pérdida. Es una inversión. Tanaka está siempre bien gastar dinero en Tanaka. Pero me parece que vamos a cortar ya. Al final le hemos tardado un poquito más de lo que esperaba en no hacer absolutamente nada. Sobre todo porque había muchos días que la gente no ha subido de nivel ni nada. Pero es que es un poco lo que va tocando. Los enlaces sociales empiezan a escasear. Hablando de todo un poco... Ah, no, mira, está la reportera. ¿Qué coño ha pasado con el político? ¿Qué? Se ha cansado de hablar. Ahora que tiene sus propios carteles se cree importante. Y ya no quiere quedar con nosotros. Pero hay varios enlaces sociales que están ahí a puntico de terminar. Pero nada. Mañana a ver si empezamos el live stream un poco más pronto. Y así lo hacemos más cosas. Pero me gustaría ver el evento. Porque puede o puede que no vaya a haber derrames cerebrales y cosas. Super guays al padre de definitivamente Nofuka el próximo día. Así que eso va a ocurrir. Y lo hacemos ya el próximo día. Pero démonos priseja. Quedan cuatro días, pero es mentira. Quedan tres y siempre el evento... Porque la noche esta se va a hacer en nada. No va a subir de nivel. Así que el próximo día empezamos reportera. Que no va a haber más opciones. Y pa'lante. Pues nada. Nos vemos el próximo día. Mañana domingo. Live stream. Persona cinco incluso. Puede ser. Aunque el uno y el dos no ocurrieron nunca. No hay pruebas sobre ello. Y ya está. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces. Adiós. Mañana domingo. Adiós. Live stream. Adiós. Se acabó. Adiós. Música Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina